Sí, nos pegamos con Nicolás Bianchiars, uno de los refuerzos de Banfield. Bueno, Nicolás reciente comentaba, antes de empezar la nota, una lástima a las dos del final. La verdad que sí, segundo tiempo fue más parecido a lo que intentamos nosotros. Y bueno, tuvimos las dos del final, no lo pudimos convertir. Pero bueno, creo que el segundo tiempo se mejoró muchísimo. Vos entrenaste poco con el plantel porque te compraste la semana pasada. ¿Cuál es la idea que baja Almeida con un esquema que es novedoso, que no se ve tanto en el fútbol argentino? Sí, es la idea. Imprimé este juego que queríamos, por eso te decía que en el segundo tiempo lo pudimos hacer un poco mejor que en el primero. No pudimos jugar en el primero, pero bueno, si seguimos jugando ahora como el segundo tiempo vamos a andar muy bien. Tienes una mezcla de experiencia y de juventud. Hay muchos chicos a los que hay que hablarles, cazares. Bueno, vos sos joven pero tenés ya mucho rodaje. La verdad que bueno, fue la idea del club, ¿no? Un poco y un poco. Tenemos mucha ilusión, mucha confianza en lo que venimos haciendo y bueno, esperemos que termine de la mejor manera. El objetivo está claro, ascender. El único objetivo que tenemos es ascender y esperemos que se dé. Nicolás, gracias. Gracias.